A las 11 y 21 de la mañana salía el premio más esperado, el primer premio del sorteo de Navidad 2022, que ha sido para el 5.490, dotado con 400.000 euros al décimo y que ha caído en Torrevieja, en el Centro Comercial Carrefour, situado en la carretera de Crevillente y en Javea, aunque en esta localidad de la Marina Alta solo se vendió un décimo por máquina. El gerente de la Administración del Centro Comercial Carrefour, Daniel Zapata, nos ha contado sus sensaciones. La verdad es que muy satisfecho, habíamos dado en otros años el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero nos faltaba la guinda del pastel, que es el gordo, muy contentos con nosotros. Teníamos una serie consignada, 10 décimos, 4 millones de euros. ¿Sabéis si está repartido, os ha llegado 10 décimos la misma persona? No tenemos esos datos todavía, lo que sí sabemos es que se ha vendido en ventanilla, por la cantidad que había era venta en ventanilla. No hemos tenido esa suerte este año, pero bueno, de todas formas muy contentos. Este año con el primero hemos cubierto bastante bien. ¿Y cómo sentís vosotros ante esto? Pues muy satisfecho porque al final todo el trabajo realizado durante estos seis meses de venta da sus frutos. El gordo, además, ha caído en muchísimas localidades de España y ha estado muy repartido.